Es la segunda vez que veo en mi vida esta película y es la segunda vez que lloro como cinco veces. Me dan ganas de abrazar todo el día a mis perros y quedarme con ellos llorando. Hola amigos y amigas sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de una peli de pelos y como pudieron ver la película que en esta ocasión voy a hablar es una que me han dejado muchos muchos comentarios que ya hable de ella, que la recomiende, que qué opino de ella y bueno como pueden ver es la película de la razón de estar contigo o también conocida como el propósito de un perro, creo que también se llamó así. Y bueno me he esperado tiempo para hablar sobre esta película ya que me faltó adquirirla, comprarla para tenerla físicamente y volverla a ver. Esta película salió en este año 2017 y obviamente la fui a ver al cine luego que la anunciaron, también luego que salió en Blu-ray la fui a comprar porque como muchos sabrán por ahí tengo mi colección de películas referente a perrunos que como ya también sabrán está esta sección de una peli de pelos en el cual les recomiendo películas relacionadas con el mundo de los perrunos. Y bueno pues qué les puedo decir, esta película es la que ha roto récords conmigo en la cual he llorado más que en cualquier otra película que he visto en toda mi vida. Fácil, he llorado unas 4 o 5 veces con esta película y la razón es la siguiente. Bueno para empezar la historia se trata sobre como el alma o el espíritu de un perrito que reencarna en muchos perros, en muchos cuerpos de perros de diferentes razas. De hecho aquí como pueden ver hay algunos perros de los que ha reencarnado, pues yo le llamo así como alma. Como pueden ver aquí hay un perrito con su dueña, es uno de los tantos que ha reencarnado. Acá hay otro como pastor alemán que me parece que fue un policía. Aquí está también otro perrito que reencarnó y así. Y bueno la parte triste de esta película es básicamente cada una de las diferentes historias de las reencarnaciones que ha hecho este perrito o esta alma. Ya que cada una de estas historias pues tiene sus finales tristes, sus finales felices, sus despedidas con los humanos porque ha tenido diferentes humanos, dueños, amigos o como ustedes quieran verlo. Básicamente esa es la parte triste, por eso he llorado como unas 4 o 5 veces porque este perrito reencarna como unas me parece 4 o 5 veces y hasta que llega a su etapa final por así decirlo y encuentra su propósito al final de esta película que obviamente no les voy a contar el final para que ustedes que no la han visto pues vayan a verla. Que de hecho hablando un poco de la reencarnación, yo no creía mucho hasta que vi esta película y no sé, tengo la loca teoría de que Danger es como una ligera o una especie de reencarnación de mi primer perro Oliver que para los que no lo conozcan aquí se los pongo. No sé por qué pero Danger tiene mucho algunas similitudes en cuestiones de personalidad con Oliver. No sé, por ejemplo Danger a veces es muy peleonero con machos más grandes que él. También siempre se queda dormir conmigo en la cama, en los pies, cosa que también hacía Oliver. También Danger quiere muchísimo a mi mamá como Oliver lo hacía. También Danger tiene esa peculiaridad de que se me queda viendo cuando yo estoy dormido al lado de mi cama, cosa que también lo hacía Oliver. No sé, hay muchas como similitudes que me dejan un poquito pensando si Danger es como una especie de reencarnación de mi primer perro que tuve en mi vida cuando era niño. No sé, es una tonta teoría que yo tengo. Ahí déjenme ustedes en los comentarios si ustedes creen un poco en la reencarnación entre perros y si ustedes consideran que a lo mejor uno de los perros que ustedes tienen ahorita a lo mejor es la reencarnación de un perro anterior que tenían ustedes hace años. No sé, ahí déjenme en los comentarios qué opinan de este tema. Pero bueno, la película es apta para todo tipo de público, para toda la familia. Lo pueden ver niños, lo pueden ver adolescentes, adultos, personas que tienen perros obviamente, personas que no los tienen para que también vean la parte divertida, la parte triste de tener un perruno. Porque esta película, créanme que es una de las tantas que dejan mensajes muy muy bonitos acerca de los perros. También trata sobre el abandono de los perros, trata sobre la amistad con los perros. Hay una historia ahí que no les quiero contar muchísimo, pero hay una historia, una de las tantas reencarnaciones en la cual una pareja se junta, se casa y todo, pero conservan al perro, no como otras personas que cuando se casan y tienen hijos abandonan a los perros. No, en este caso de la película el perrito, al perrito lo conservan y porque pues es parte principal de la familia, al fin y al cabo. Entonces bueno, esta película tiene muchísimos muchísimos mensajes muy bonitos, muy realistas, eso sí también. Por lo cual si esta película se la van a poner a un niño, yo les recomiendo mucho que este niño esté acompañado de un adulto, porque como si hay partes bastante bastante tristes, lo ideal es que esté un adulto al lado de este niño para que les explique un poquito la situación del perrito, para que no se vaya pues a traumar, por así decirlo. No tiene escenas fuertes, pero sí tiene escenas tristes, hay que decirlo. Tiene muchas muchas escenas tristes. También es una película muy divertida, no es una película tampoco para estar llorando todo el tiempo. Tiene muchísimas escenas divertidísimas, tiene escenas de acción, tiene de todo esta película, me encantó. Yo creo que es una de mis top 3 favoritas de películas relacionadas con los perros. Y cabe recalcar que esta película es una de tantas que se basó en un libro. Así es, existe un libro acerca de la trama de esta película. De hecho me parece que ya está ahí una segunda parte o un volumen 2 del libro de la razón de estar contigo. Me parece que se llama El Regreso o algo así. Por aquí se los coloco las imágenes. Así que si ustedes ya vieron la película y quieren conseguir el libro, pues ahorita mismo pueden ir a conseguir el libro y la segunda parte que les comento que ya salió. Y pues bueno, esta película ahorita ya la pueden encontrar en cualquier lado, tanto en Blu-ray como en DVD, en cualquier tienda, en Amazon, en donde sea. También está en formato digital, obviamente. Ya saben, en iTunes, en Google, en YouTube. No sé si está en Netflix. Y pues bueno, ahí dejen en los comentarios qué les pareció esta película para las personas que ya la vieron o las personas que la acaban de ver. ¿Cuántas veces lloraron ustedes? Díganme si ustedes lloraron como 4 o 5 veces igual que yo. Ah, yo les recomiendo que vean muchísimo esta película acompañados de sus perrunos para que los abracen en el momento que ustedes estén llorando. Así que pues bueno, ahí dejen los comentarios, dejen patita arriba o pulgar arriba, como ustedes quieran verlo. Síganos en las redes sociales, en Instagram, que ya vamos a llegar a los primeros mil seguidores, en Facebook también que ya vamos a llegar a los 40 mil seguidores. También suscríbanse a este canal, obviamente. Y pues nos estamos viendo en un próximo video porque ellos ya están bien, bien cansados.